Hola, ¿qué tal? Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Espero que estéis todos y todas bien y como habéis podido leer en el título, por fin, por fin, por fin llega el vídeo de avances, esos vídeos que tanto nos gustan. Ya sé que el mes pasado no subí avances, no subí avances simplemente porque me centré principalmente en una labor en la que estuvisteis viendo de forma continua pues lo que laborera, los progresos, cómo lo monté y bueno, porque lo quería tener acabado para el día de Halloween. Y digo, bueno, no os voy a hacer vídeo de avances porque la verdad que el resto tampoco había yo avanzado mucho, pero ahora sí tenéis un vídeo de avances en toda, toda regla. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es ese proyecto del que os he estado hablando ahora hace nada para que, bueno, pues para las que no hayáis visto esos vídeos, os voy a enseñar qué proyecto es. Y mirad, es el famoso proyectito de la calabaza de Halloween. ¿Veis? Que lo monté así con un lacito y deciros que es que es súper, súper bonito. Bueno, lo he tenido colgado hasta día de hoy, hoy que es 2 de diciembre. Y es que me encanta. Ya sé que es Halloween, pero a mí no me importa tenerlo puesto en la puerta fuera de otras fechas porque es que es precioso. Deciros que, bueno, pues este es un kit de la marca Letty Stitch que lo compré en la página de Punto de Cruz y Arte que mirad, si os apetece para el año que viene lo podéis adquirir en esa página. Os lo voy a acercar para que veáis lo bonito que queda. Son unos proyectos que quedan súper, súper preciosos. ¿Veis? Bueno, pues este por aquí. Y ahora vamos con los avances de las otras labores. Mirad, lo primero que os voy a enseñar va a ser el sal del Blackboard, que bueno, ya muchos y muchas de vosotras ya lo conocéis. Y bueno, pues yo la anterior vez tenía hecho hasta aquí. Y bueno, pues como han sido dos meses en los que no he subido avances, pues he avanzado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho bloques. Y ya quedan cuatro bloques para acabar este sal. Que este sal acaba cuando acaba el año. Y bueno, pues la verdad que ha estado muy entretenido hacerlo y me ha gustado mucho. Y mirad, os lo enseño por aquí cerca. Estos son los tonos verdes y va a acabar como con unos tonos entre verde, marrón. Así, así va a acabar. ¿Veis? Y mirad. Le voy a quitar la pinza esta para que veáis bien. Mirad. No sé si lo veis bien. Todo lo que llevamos. La verdad es que fijaros, poquito a poquito, llevamos todo esto. La verdad es que va a quedar muy, muy chulo. Si me preguntáis qué borde le voy a poner, os voy a decir que no le voy a poner ningún borde, porque me gusta así. Ya tiene cada un, cada bloquecito tiene su borde y no lo voy a recargar más, la verdad. Porque yo creo que así queda muy bonito, muy sencillito y muy elegante. A mí personalmente me gusta así. Entonces a este no le voy a poner borde. Cuando acabe las cuatro semanas, lo plancharé, lo lavaré y, como siempre, os lo enseñaré. Vamos a por otro proyecto. Bueno, pues mirad. Otro proyecto que os enseño es el sal de la calle Nevada, que es un sal que se está haciendo en nuestro grupo de Facebook, en el de Bordados y Punto, en el que es de Paloma y Mío. Y bueno, teníamos que haber acabado la primera entrega, la última entrega, la última entrega de esta vez, el 1 de noviembre, y yo no me ha dado tiempo, casi casi, pero no me ha dado tiempo a acabarla. Bueno, yo me centré en, a ver, en el folio que ocupa esta zona. Ahora lo enseño. Mirad. Yo tenía bordada todo lo amarillo. Mirad, es que tengo aquí los hilos puestos, porque como estaba cosiendo... Bueno, mirad, para que lo veáis bien así. A ver, yo tenía hecho toda la zona amarilla, y lo que he avanzado es toda la arboleda y ya parte de la casa. La entrega esta, para acabarla, solo me quedaría, nada, este cachitín de aquí, y acabaría la entrega. Pero la verdad es que con el de Halloween, y bueno, y en fin, y cosas que he tenido entre manos, y familia, y... Pues no, la verdad es que es que no me ha dado tiempo. ¿Veis? La verdad, deciros que, a ver, que es un proyecto que es muy, muy, muy bonito, pero igual de bonito es, también es un poquito espeso. Los folios tienen bastante punto lineal, salvo los de aquí arriba, por ejemplo, a mí, el que me toca para la siguiente entrega, está por aquí. Y ahí sí ya hay bastante punto lineal, mucho punto lineal por aquí, por las ramas, pero bueno, poco a poco, no me voy a agobiar. Pues si no llego a la entrega, pues no pasa nada, yo lo iré bordando poco a poco. De todas maneras, la mayoría de los participantes del sal ya lo acabaron, y me parece a mí que quedamos muy, muy, muy poquitas para... Para acabarlo, vamos, para acabarlo, que cada una en este sal ha ido a su ritmo. Y nada, bueno, pues eso, a mí me gusta mucho cómo queda, queda una definición muy bonita, y la verdad es que esta tela es blandita, ¿eh? Sí. Y bueno, pues este es el avance de la calle Nevada. Vamos a por otro avance. Y otro avance es uno de mis GB, ya sabéis que llevo en marcha dos GB, y uno de ellos, mirad qué pedazo de avance, daros cuenta que son avances de dos meses, y la verdad es que se nota. Ya sabéis que voy haciendo 500 cruces, me he propuesto hacer mínimo 500 cruces semanales, y la verdad es que con esto de las 500 cruces semanales, se avanza muy, muy, muy bien. Creo que la última vez que os lo enseñé, iba así, como por aquí, por aquí, por aquí, sí tenía ya el ojo hecho, e iba por aquí. Todo lo que he avanzado en estos dos meses, bueno, pues toda esta zona azul, ya ha salido esta parte de aquí, he acabado todo esto, el piquito, el otro ojo, casi, casi, y bueno, yo creo que le he dado un buen avance. Me encanta cómo está quedando, mirad, qué bien queda, y bueno, pues deciros, os recuerdo que la tela en la que la estoy cosiendo, una tela que compré en Aliexpress, en Amisop, y que lo estoy haciendo íntegramente, todo con hilo CXC a dos hebras, y es una ida 18. Vamos a por el siguiente, bueno, pues el siguiente es un sal que estoy haciendo con unas amigas, es un sal privado, que es de la marca Little House, y la verdad que me está encantando cómo está quedando, bueno, ya sabéis que los gráficos de esta marca, de la marca Little House, me enamoran, quedan súper preciosos, y mirad, 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 mirad. Aquí vais a ver dos entregas, yo la vez pasada tenía hecha la primera entrega y la segunda, que era este arbolito con esta casita central, y ahora hemos hecho la tercera entrega, que es el otro arbolito con su correspondiente cenefa, y la última entrega que la teníamos que entregar ahora, a finales de noviembre, es esta casita con lo correspondiente a esta cenefa. Me está encantando cómo queda, además me gusta mucho cómo queda en esta tela, que os recuerdo que es una lugana vintage, y es una lugana murano, deciros que lo estoy haciendo con hilos CXC y hilos DMC, y bueno, pues mirad, mirad el resultado, cómo queda de bien, lo estoy cosiendo, lo estoy cosiendo en mano, no estoy utilizando bastidor, y a mí me encanta, me está encantando el resultado, es que me encanta, vosotras qué opináis, a que queda bonito, qué bonito es, me encanta. Bueno, pues este es otro proyecto, y ahora, mirad, un proyecto que hacía tiempo que no cogía, y bueno, pues ahora lo he cogido un poquito, y mirad, ¿os acordáis de la mamá y del hijito sopolar? Bueno, me tiene enamoradita, y es que este proyecto me encanta, y mirad lo que he avanzado, mirad qué cosa tan preciosa. Bueno, pues ya le he acabado lo que es toda la cara a mamá osa, y estoy haciéndole el punto lineal. Mirad, os lo acerco, y tiene punto lineal negro a una hebra, negro a dos hebras, luego tiene, mirad, no sé si lo apreciáis ahí, por aquí, ¿veis? Tiene punto lineal en tono marrón a dos hebras, mirad, ahí está el punto lineal, ese es a una hebra, el de los ojos está a dos hebras, y aún me queda, todavía me queda por acabarlo, no está todo entero el punto lineal, porque hay más punto lineal por aquí, en color beige, por aquí, y la verdad que queda precioso, a mí me encanta. Lo estoy haciendo en la tela del kit, que como podéis ver, es un kit de la marca Oven, y es una tela, es un azul hielo, clarito, 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 pero que queda muy bien porque destaca el color blanco de mamá osa, y bueno, pues es una ida 16. Este me tiene ahora, estoy un poquito viciada con él, porque es muy, 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 muy bonito. Bueno, la verdad que es que todos los que tengo en marcha, todos me gustan, lo que pasa es que, claro, es complicado llevar todos, todos a la vez, entonces, bueno, pues unos meses cojo uno, otros meses cojo otro, lo que sí, mi heaven, y el sal del pipermin, y el sal que estoy haciendo con mis amigas, esos no, esos no, esos son siempre, los cojo siempre, y luego, bueno, pues estos así, pues los voy, los voy intercalando. Otro que hacía tiempo que no cogía y que tenía unas ganas tremendas de cogerlo es mi mirabilia, la reina de los bosques, que uff, es que me encanta, me encanta, me tiene, uff, y además, lo estoy también haciendo en una lugana, mirad, lo estoy haciendo en esta lugana, que teñí, que teñí yo misma, es una lugana, es Britney, que corresponde a una ida 14, y a ver, no hay mucho avance, porque la he cogido un par de días, pero bueno, os la voy a enseñar, mirad, 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 qué belleza, mirad, acabé, acabé esta cornamenta de por aquí, los huequitos que veis ahí sin rellenar es porque van con avalorios, y acabé, pues eso, la cornamenta esta, rellené también todo esto que me faltaba, lo que veis que no está relleno, ya os digo, tanto como por aquí como por aquí, es porque van los avalorios, y ahora ya voy a bajar por aquí con el pelo y por aquí ya, por la cara, que espero que para el próximo vídeo de avance veamos ya la carita de esta reina de los bosques, bueno, mirad, os enseño, para que os acordéis de cómo era la tela, es una, uy, esta se ha pegado, y la compré en, esta la compré en casa cenina, y la verdad que me gusta mucho, me gusta mucho bordar en ella, se borda muy muy bien, y lo estoy bordando a mano, lo estoy bordando sin bastidor. Vamos a por el siguiente, y el último mío que yo tengo que enseñar, porque ya sabéis que luego tengo que enseñar el mega avance de mi marido, bueno, mirad, este es el otro heaven que llevo en marcha, y bueno, pues como el heaven de los búhos, vais a ver avance de dos meses. Este es mi avance, que la verdad es que yo creo que se nota bastante, mirad, ya empieza a salir aquí una de las botellas, aquí justo hay otra de las botellas, y ya he acabado, bueno, pues ya estoy con todo el cuerpo de mamá gata, vamos, que también podía ser papagato, pero bueno, para mí es mamá gata, y mirad, veis, va saliendo, mirad, esta botella es esta de aquí, y esta que está saliendo ahora por aquí es esta que está aquí, y bueno, ya veis el resultado, queda espectacular, mirad, veis que aquí mamá gata tiene así la sombra que le está dando la vidriera, bueno, pues mirad, aquí también sale esa sombra, la verdad es que es que tiene una definición, pero espectacular, y bueno, pues este también lo estoy haciendo íntegramente con hilos CXC, la tela es una AIDA 16 de la marca DMC, esta tela la compré una de las veces que he ido a Madrid, la compré en Pontejos, os lo acerco para que lo veáis, la verdad es que os voy a decir una cosa, mamá gato tiene su trabajito, porque tiene bastante, bastante confeti, lo que pasa es que me encanta bordarlo, es que me encanta bordarlo, lo estoy bordando con el Pater Kipe, y llevamos, porque os recuerdo que este lo estoy haciendo con una amiga, que hacemos 500 cruces semanales, y llevamos un poco, un pelín, un pelín menos de la mitad, y eso es lo que os tenía que contar, mi amiga lo está bordando en Lugana Murano, y para el próximo día os pongo también el avance de mi amiga. Y hasta aquí son mis avances que tengo hasta el día de hoy, ahora os voy a enseñar el avance de mi marido, que es un mega avance. Bueno, mirad, os recuerdo el que está haciendo él, es un kit de Aliexpress, es de los primeros kits que yo compré en Aliexpress, y es una copia de Dimension, y mirar, lo que lleva. Bueno, la verdad es que, vamos, es que no sé qué deciros, porque es que mirar, mirar, mirar el avance tan tremendo que ha hecho en dos meses. Tenía, él tenía hecho hasta así, hasta por aquí, más o menos, un trocito de por aquí y un poquito de por aquí, y en estos dos meses ha hecho todo esto y todo el cielo, ya está empezando a acabar la parte de la derecha, ya está empezando a bajar. El cuadro llega hasta ahí, y mirar lo que le queda. Pues, ¿qué le puede quedar? Una tercera parte. Es que no le queda más. Bueno, a ver, todas esas zonas blancas que veis ahí, todavía eso tiene que rellenar, porque ya como os he dicho muchas veces, él va a su ritmo, cose a su manera, él se entiende, y bueno, la verdad es que es que a mí me tiene sorprendida, porque mirar qué cruces más perfectas, pero perfectas, ¿eh? A mí me tiene alucinada. ¿Cómo puedo hacerlo tan bien cuando realmente, relativamente hace poco que ha empezado a coser y ha aprendido, porque él no sabía? Simplemente él me preguntaba, me preguntaba cuando me veía a mí bordar, y ya un día le dije, digo, ¿tú quieres que yo te enseñe? Y me dijo, ah, vale. Y oye, pues aquí le tenéis, con este pedazo de cuadro. Bueno, que ya sabéis que no es el primer cuadro ya más grandecito, que este es el tercero. El tercero y el tercer cuadro de más o menos los tres que está haciendo de las mismas dimensiones, y lo está haciendo en la tela que venía en el kit, que es una AIDA 14. Y bueno, como digo siempre, yo llevo 50.000 proyectos y él solo lleva este, y claro, pues el avance es de espectáculo. La verdad es que me encanta, me encanta verlo, es que es precioso. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, el vídeo de avances, que espero que os haya gustado y que espero veros en mi próximo vídeo. Deciros que nos queda un vídeo de avance más antes de que se acabe el 2020. Que cualquier cosita me la pongáis en comentarios. Por cierto, os tengo que agradecer a todos y a todas esos comentarios que me habéis puesto, que os habéis alegrado por la colaboración de la página. No sabéis lo feliz que me ha hecho bueno, pues que compartíais conmigo esa alegría. Que me encanta leeros y que no dudéis en ponerme comentarios porque los leo todos y bueno, pues que me encanta, que me encanta que me pongáis comentarios. Y como he dicho, espero veros en mi próximo vídeo, que seáis muy, 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 muy felices y que bordéis mucho, mucho, mucho. Adiós. Adiós.